Evangelio de hoy Miércoles 14 de Julio de 2021 Primera lectura Lectura del Libro del Éxodo Capítulo 3 Versículos del 1 al 6 y del 9 al 12 En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, sacerdote de Madian. Llevó el rebaño trasumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable. A ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él. Aquí estoy, dijo Dios. No te acerques. Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo El clamor de los israelitas ha llegado a mí Y he visto cómo los tiranizan los egipcios Y ahora, marcha Te envío al faraón Para que saques a mi pueblo A los israelitas Moisés replicó a Dios ¿Quién soy yo para acudir al faraón? O para sacar a los israelitas de Egipto Respondió Dios Yo estoy contigo Y esta es la señal de que yo te envío Cuando saques al pueblo de Egipto Daréis culto a Dios en esta montaña Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial El Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso Él perdona todas tus culpas Y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor hace justicia Y defiende a todos los oprimidos Enseñó sus caminos a Moisés Y sus hazañas a los hijos de Israel El Señor es compasivo y misericordioso Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 11 Versículos del 25 al 27 En aquel tiempo exclamó Jesús Te doy gracias Padre Señor de cielo y tierra Porque has escondido estas cosas A los sabios y entendidos Y se las has revelado A la gente sencilla Sí Padre Así te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce al Hijo Más que el Padre Y nadie conoce al Padre Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias Señor Padre Bueno Que aprendamos a agradecer Nuestros malestares Nuestras dificultades económicas Nuestros padecimientos físicos Nuestros problemas familiares Para así poder cargar con la cruz Hecha nuestra medida Que tú Señor nos has regalado Humildad Señor Humildad Te pedimos para poder verte mejor Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Los sabios e inteligentes Buscan y encuentran Los niños Se maravillan y reciben Consideremos Como nuestro tiempo en oración No es para esforzarnos y progresar Pues recibimos la invitación de Jesús Para descansar Para confiar Y para ser bendecidos En este momento bendito De oración para Él Señor Jesús Revela tu Padre para nosotros Te pedimos esto Porque reconocemos Que tu alegría Es el compartir Tu relación con nosotros Estamos conscientes De que no lo merecemos Señor Pero eso no nos impedirá Venir a recibir tu palabra Porque sabemos Señor Que la mejor manera de conocerte Es la humildad Venimos avergonzados Adoloridos Cansados Malhumorados Orgullosos Pero aún así Señor Venimos para que nos quites Este traje Para que nos pongas Uno nuevo Tu Señor Nos has dicho Que has decidido Revelarte A los más pequeños Te pedimos Señor Que nos ayudes En nuestra batalla Con nuestro orgullo Nadie conoce Al Hijo Excepto el Padre Y nadie conoce Al Padre Excepto el Hijo Y a quienes el Hijo Eligió para revelarse Contemplamos maravillados Esta sabiduría Porque podemos ver Que Jesús Lo consume El deseo De revelarte La voluntad Misericordiosa Del Padre Amado hermano Y amada hermana Que me escuchas Y te pide Que tú te abras A ella Como un niño pequeño Quédate aquí Escucha a Jesús Escucha Sus más profundos Deseos para ti Tal vez este deseo Es más de lo que tú Aprecias que ya eres Comparado Con lo que todavía Puedes llegar a ser Pidamos pues La gracia De no considerarnos Sabios e inteligentes Frente a la grandeza De Dios Pero De llegar a ser Como unos niñitos Pequeños Dispuestos a oír A aprender A sorprendernos Por cómo Y qué es lo que Dios nos dice Acerca de nosotros mismos Acerca de su historia Acerca de la salvación Que quiere para nosotros En profunda admiración Adoremos la grandeza De Dios Adoremos su soberanía Y su amor por nosotros Al hacerse Uno de nosotros De modo que podamos Entender mejor Quién es Él Hoy Me mantendré Fuera de todo orgullo Para poder estar Más cerca Del amor Y del conocimiento De Dios Pues el orgullo Cierra la mente De la verdad De Dios También Nos aleja De la verdadera Sabiduría De la verdadera humildad Y de la mente Abierta Amado Señor Dirígenos Hacia el amor Hacia el conocimiento Hacia la simplicidad Y a la humildad Como la de los niños Pues sabemos Que ese es el suelo En el cual Tu gracia Señor Puede echar raíces Concédenos La serenidad De aceptar Las cosas Que no podemos cambiar Y el coraje De cambiar Las cosas Que podemos Concédenos Señor La sabiduría Para conocer La diferencia Entre estas dos No importa Que pase Nuestro camino De vida Señor Porque tú Estás presente Con nosotros Bendícenos Revelanos El amor Del Padre Diariamente A través De tu palabra Ayúdanos A abrir Nuestro corazón Plenamente Para recibir Tus regalos De amor Ayúdanos Señor A estar Como niños Pequeñitos Que esperan Ansiosos El abrazo Amoroso Del Padre A través De la escucha De tu palabra Tú sabes Señor Que muchas veces No te agradecemos Lo que tú Nos das Tenemos que aprender A agradecerte Esa mano providente Que nos sostiene Día y noche Y que nos lo ha dado Todo Porque sin ti Señor No somos nada Señor Que nos acostumbremos A ver todo Como una gracia Tuya Amados hermanitos No tengáis miedo De Cristo Él no quita Nada Y lo da Todo Abran las puertas De su corazón De par en par A Cristo Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus Peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y Video De calidad Pues la Palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la Palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias